me gustaría explicarle a rafa junquera también conocido aquí como el mascaritas algunos de los motivos de mis de mi molestia con él con el personaje este que hace el mascaritas algunos de los motivos ya lo sabe ya los he comentado en otras ocasiones el tema aquel del vídeo este que hizo no sé quién un familiar suyo no sé qué historia en otro canal pero que él difundió en su canal y varias veces en varios comentarios fijándolo y animando animando a la gente a pasar mirar mirar aquí es total si si en tu canal rafa junquera y el vídeo consistía en poner un título de vídeo que era algo así como quién es míster citán el líder de una secta lo del líder de una secta sacado del madridismo del línea aquí para ser más exactos hay que ver lo bien que te llevas con los madriditos qué bien te llevas con ellos luego entras al vídeo y lo primero que sale es un meme una imagen mía en modo meme no podría haber cogido una una captura del vídeo que puse sin más o alguna de las fotos que hay mías por ahí y tal pero pone una en modo meme así como si estuviera fumando no es una cosa extraña y después lo que es lo peor de todo es que le dan voz y difunden a un individuo que ha estado insultando me difamando me mintiendo y que lo que es peor cometiendo actos delictivos intentando dar que no lo sabía ni mi nombre ni mi dirección ni nada pero intentando dar datos personales míos por ahí que lo de dar la dirección de alguien de redes sociales es un delito que te metes en un lío chaval madre mía y va este va este el junquera el rafa junquera y le difunde el vídeo y tal y no sé qué no entonces como como esto te pareció divertido como poner ahí mi imagen fumando y tal pues quiero pensar que no tendrás problemas con que ponga tu imagen aquí que te llame rafa junquera no debería tampoco es tampoco es nada grave no yo sólo lo comento así un poco por por comentar no 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 pasa nada o sea de la misma manera que tú fuiste difundiendo a alguien que me acosa por vete tú a saber por qué motivo o que te habré hecho yo que fue que no te respondía alguno de esos 100 vídeos que ponías mi nombre en el título del vídeo para posicionar mejor en el motor de búsqueda de google relacionar el canal el motor de búsqueda de youtube y de google para que se relacione el canal y ya si tuviera contestado pues mucho mejor no así todavía más mejor posicionado y más 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 subida y más de todo no fue eso lo que te molestó estabas estabas molesto conmigo porque no te contesté o cuál cuál es el asunto si no te contesté no me podías dejar en paz teniendo cuenta que no te contesté que nunca hice caso de nada de tus provocaciones no sé eso es lo que molesta rafa lo entiendes tienes que es molesto no mucho tampoco digo yo dios dios no 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 voy a estallar yo no está yo y exploto tranquilo por eso no 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 pero molestas sabes o sea yo veo la imagen y no sé la edad que tiene no la sé pero yo creo que ya al igual que yo ya tienes unos añitos chaval ya tienes unos añitos y ya yo creo que ya puedes entender que es molesto que no 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 sé no le pillo yo mucho el tema ese de poner los mensajes aquellos de entra aquí mira el vídeo este y tal dando voz a un difamador a un provocador a un tío que me insulta me persigue que hace actos delictivos que intentaba dar mi dirección o sea si hubiera acertado y se me ponen aquí 30 o 40 personas y me meten una paliza o peor o alguno me pega un tiro pues el mundo está lleno de chiflados pues no sé bueno me imagino que os importaría una mierda claro a lo mejor como iñaki os hacéis un cubata os os ponéis hay un buen whisky pero no sé pensarlo pensando un poco bueno no molesta de verdad rafa molesta molesta y no 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 es muy normal esto que haces hombre esto que hiciste que ya lo habíamos comentado ahora te voy a decir otra serie de cosas que molestan también que añadido ya hacen una una carga de molestia de tío puf eres muy pesado muy pesado mira y en este canal defiendo al barça es en lo que consiste este canal doy mi opinión del barça cuando considero que tengo que criticar como el otro día que hizo un ultra desahogo lo hago porque estaba muy indignado con lo que veo y lo hago intento no hacerlo mucho porque es mi equipo y no no quiero estar tampoco machaca que machaca a los jugadores al entrenador etcétera etcétera y esta temporada y durante este tiempo pues es a causa del no buen juego y de que las cosas no salen como queremos pues es más normal que se hagan desahogos y tal y cual pero una cosa es hacerlos un poco y otra estar todo el día haciéndolo en todo caso este es un canal como digo para tratar de defender al barça de los robos que le hacen del madridismo sociológico de todos los hándicaps contra los que lucha este club ya tenemos muchos como para que nosotros aún encima nos convirtamos en otro más no a veces es difícil porque claro que hay que criticar pero yo creo que se nota bien clara la diferencia entre las críticas constructivas y el estar todo el día machaca que machaca machaca de machaca entonces como esto es un canal de defensa al barça pues de la misma manera que uno critica la caverna acabas criticando también a los demás culés en general en general de las redes sociales sobre todo cuando te están mencionando 300 400 500 veces y como haces tú que primero lo has hecho en los títulos de los vídeos y luego sigue indirectamente indirectamente o directamente que si tal que si tal llegando al punto ya que es inadmisible esto y y que por eso aprovecho ahora no rafa junquera para decírtelo rafita te voy a llamar yo creo que rafita es mejor nombre que llamarle a alguien caquiña pero tú decías que caquiña es cariñoso que tampoco es para tanto por rafita tampoco tampoco deberías tomártelo mal pues mira rafita donde te has pasado ya bueno pasarte te has pasado desde el principio pero donde ya 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 cansas es esto de que el barça me paga que la porta me paga que xavi le paga o que no sé qué te estoy el cantamañanas haciendo esta campaña de que me pagan y bueno tú el cantamañanas y tus amigos el niñaki compañía que es la teoría ya digo de tus amigos de tus jefes los madridistas esos que tienes ahí comentando te la caja de comentarios el 80 90 por ciento y o haciéndose pasar por culés me da igual tanto me tanto me da una que la otra pues como te digo esto de que me paga la porta y que me paga xavi o sea de qué vas de qué vas que es esto del todo vale aquí para sacar polémica de lo que sea de qué vas de qué pues evidentemente como digo molestas 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 yo esas 100 200 primeras veces no sé las las tropecientas veces que me mencionaste no te contestan mi vida no me has interesado ni me has interesado nunca ni me interesas para nada no sé ni quién eres ni me interés rafa junquera es o sea me da me das absolutamente igual me das absolutamente igual yo te animo a que cojas su canal y hagas tu canal consistente en explotar estallar bochorno xavi pedazo de mierda caquiña vito roque paquete abuelos que gordogundogan era algo así un juego un juego de palabras muy ingenioso tenéis si todo el ingenio que tenéis para insultar al barça a insultar jugadores del barça lo tuvierais para proponer soluciones seríamos campeones del triplete todos los años desgraciadamente sólo tenéis para insultar fraude de jon y todas estas historias que cuentas pues hasta hace el canal hace el canal los madristas te aplauden ganas visitas ganas dinero me parece fenomenal o sea me parece fenomenal en plan pues de oye estás haciendo algo legal no pues hazlo tío hazlo ahora que como te has montado ese personaje cuando aparecen otros culés como yo evidentemente defendemos al club al club y lo sabes perfectamente no a la porta no a xavi o lo que comentas aquí sí sí a xavi lo defendido claro claro que lo defendido yo estoy agradecido de pasar de ser noveno con tú es lo que hay que lo decías lo del eso que hay de pasar de ser noveno a quedar segundo yo estoy agradecido y estoy agradecido de pasar de ganar la primera liga en 16 meses sin mes y estoy estoy muy agradecido tú no pues pues tú no tú le llamas pedazo de mierda pues vale pues pedazo de mierda pero yo hago lo que tengo que hacer porque soy del barça y defiendo al equipo en todo lo que puedo no siempre pero en todo lo que puedo en todo lo que considero lo trato de defender ahora que como yo defiendo el equipo y defiendo a xavi y tal y cual a ti te van a decir allí no mira lo que dijo tal tus amigos madridistas estos no tus jefes tus jefes madridistas este odio que monetizas contra el barça eso es lo que consiste tu canal monetizar el odio contra el barça estalló explotó caquiña fraude de jong pedazo de mierda tal ahora contra deco después contra la puerta no sé contra quien sea si no es deco será otro y si no antes era jordi cruyff y si no será tú el flick mitchell el que tú digas tío el que venga a criticarlo de hecho no te estás posicionando de parte de ningún entrenador no estás diciendo ningún nombre de nada porque se te desmonta el chiringuito si dijeras el nombre del entrenador que quieres el nombre del director deportivo que quieres etcétera luego ya no puedes estallar y eso ya no te gusta entonces sueltas nombre random ahí a ver ya luego la gente se olvida y tal pero bueno que eso me da igual te lo vuelvo a repetir haz lo que quieras ahora insisto yo es que me veo obligado no no a mencionar pero yo lo digo indirectamente solo por poner un ejemplo de lo que hace alguna gente como él como él con el barça como él como leddy como el santa mañana es algo que es descaradísimo no que dices pero tío si suele que entra en la caja de comentarios y el 80 el 90 por ciento son madridistas que están encantados o sea madridistas que están encantados viendo viendo cómo esta gente insulta al barça entonces lo dicho algo que quieras algo que quieras pero que que hacéis que hacéis que hacen esos madridistas viniendo a este canal a molestar aquí a los comentarios de la gente diciendo jajaja barça equipo chico vivan mascaritas o lo que es ya más patético ir a canales de reciente creación con 100 suscriptores con 200 por ahí y van allí a insultarles porque hay algunos que han creado vídeos hablando en mascaritas desmontando lo retratando lo y no les ha gustado no les ha gustado y han aparecido 10 15 a mí me han pasado el enlace estos vídeos y me quedas en plan esto esto que es que hacen en estos canales de recién de reciente creación o sea digo lo de reciente creación porque se supone que tienen menos visibilidad y o sea estás empleas el tiempo de tu vida no 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 en escribir en comentarios de tu equipo de canales de tu equipo tal no no en canales creados hace como un mes o cinco meses o por ahí que tendrán cinco o diez vídeos y vas ahí no no tal no sé qué vivan mascaritas a la madrid eres un eres un mierda o cosas así que les ponían y dices chaval chaval esta es la gente que tienes ahí molestáis rafa rafa como de como le dijo gabi gabi a paco gonzález espabila rafa o sea él le dijo espabila paco y te lo digo yo ahora aquí espabila rafa o sea me pillas ahora mismo así un poco cansado no que estoy así por eso tengo la voz un poco cansada y no sé chaval yo yo te animo a que te centres eso céntrate en tu canal deja en paz deja en paz deja mencionarme y de decir que si me paga este que si tal yo ya sé que claro forma parte del personaje este que te ha montado ya no sólo el de insultar a xavi o sea insultas al entrenador del barça a jugadores del barça al director deportivo del barça y también a gente en redes sociales que defienda al barça como por ejemplo en este caso soy yo pero aquí hay otros más que hay otros más que no tardarán insultarle también si se acaban representando algún tipo de problema como por ejemplo estos canales de reciente creación entonces ya no es que sea algo contra mío tal no no es algo en plan venga vamos a meternos con todos ahí para que vengan los madristas a decirme bravo bravo grande grande eres mira si quieres crear este personaje ya digo aldo pues tío deja en paz a los demás en paz a los demás rafa junquera mascaritas rafita deja en paz a los demás hombre deja de molestar que yo a ti no te molestaba no te he hecho nada nunca hombre me pides un poco cansados y tal no sé me echaría una siesta ahora mismo aquí unos 20 minutos me venía muy bien la verdad un poco de sueño y que no dormí el todo bien rafita voy a dejar el vídeo de hecho aquí que estoy me tienes un poco cansado rafita deja ya en paz a la gente deja molestar se hace insultar al barça si ese es tu contenido de tu canal como colabora con el cantamañanas de que malos la puerta está hipotecando todo que mierda todo que mal barça que grandes en madrid viva ancelotti cada que caballero y xavi que basura y debe allí ponlo ya está que malos el camino y que maravilloso es el que guau van a tener la nfl y a taylor swift y ven ponga allí con allí poneros a hacer una reunión somos culés desde pequeños y en nuestro público el 80 al 90 por ciento son madridistas que nos aplauden bien fenomenal fenomenal hay que pagar la hipoteca todo el mundo tiene que hacerlo y yo también pero mi contenido es defender al barça el vuestro es echar odio sobre el barça ya está asúmelo acéptalo no moleste vale rafa puedo yo de verdad me está entrando así un poco a ver si puedo echar unos 10 minutos ahí para recargar un poco la energía y tal y venga rafa joder que no deja molestar chaval deja molestar y deja la obsesión y deja de deja de deja de difundir y dar promoción a delincuentes o sea que ya está bien que se os va la olla se os va mucho la olla tío se os va la olla rafita venga te diría visca al barça pero me imagino si no te gusta mucho no es nada suerte y estoy esperando que pongas hay algún vídeo de ramis out perdió el otro día contra el racing no que te parece ramis fútbol plano faltan automatismos no te importa mucho el que española y su posición que echar a ramis ya hombre se vaya a ramis bueno lo mejor que se quede no que es lo que hay y a ver si se queda un poco más y el español ahí pues no sube a primera perdón no que tú quieres que suba que a ti te dices que te da pena que esté en segunda es verdad te da pena que el español esté en segunda el 80 por ciento de tu público es madridista xavi es una mierda deco es una mierda los jugadores son una el madrid es tremendo y es que el barça me paga a mí yo a mí es que me paga el barça y por eso hablo bien del barça no mira espera espera un momento es que creo que te has perdido en algún momento si vas del barça si vas del barça si quieres al barça sueles defender a tu equipo no sé yo yo no sé en tu mente qué es lo que pasa por tu mente rafa pero lo que se suele hacer sabes si vas de un equipo sueles defenderlo criticará las cosas yo yo lo critico cuando 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 ya no me queda otra y tal digo pues bueno venga vamos a esto es insostenible no vamos yo intento apoyar en un momento crítico complicado como este intento apoyar al club porque hay que salir hay que ir para arriba parece que tú no quieres eso que quieres que vayamos a jugar con ramis a segunda qué tal el partido el partido contra la morevieta esta temporada justo lo tal juego el español todo bien bueno venga rafa no molestas más chico y deja y dejar de molestar a canales pequeños hombre acaban de crearlo los chavales y luego dicen censuritas dices me llamas censuritas tú que vas a atacar y acosar canales de cien suscriptores pero seréis desgraciados a ver es que cuantos más minutos me echo aquí menos minutos de siesta y luego pues ando dándome contra las paredes del mareo pero dejar al barça en paz y dejar de molestar ya es rafa venga hasta luego nos vemos en próximos vídeos un saludo un saludo